Sí, acá te espero abajo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Hoy los voy a llevar a la Noche de Catrinas. Es un evento a favor de la ciudad de los niños de Culiacán. Estoy seguro que les va a gustar muchísimo. ¡Acompáñenme! La Noche de Catrinas es un evento filantrópico que tiene por objetivo ayudar a los amigos de la ciudad de los niños. Este año el evento fue en el Salón Casa Centenario que está por el Boulevard Alfonso G. Calderón en el Desarrollo Urbano Tres Ríos aquí en Culiacán. Tuve la oportunidad de saludar a amigos que tenía mucho tiempo que no veía, me encontré a muchos clientes. En fin, fue una noche muy, muy agradable. En esta ocasión la cena estuvo a cargo de los chefs Luis Osuna, Jerry Sandoval, Luis Sánchez y Miguel Tanillama. ¡Muchas felicidades! ¡Les quedó todo buenísimo! Si mis cálculos no me fallan, en el lugar estábamos aproximadamente 600 personas y todo estuvo de maravilla. Me hubiera gustado quedarme más tiempo en el evento, pero ya son las 12 de la noche y yo mañana tengo radio. Lo que sí, pues me traje uno de los menús que había ahí para explicarles qué fue lo que nos sirvieron. Lo primero que nos dieron fue un ceviche de camarón Thai que estaba buenísimo. No alcancé a grabarlo porque la verdad en cuanto me lo sirvieron, me lo comí. Voy a preparar mi café de mañana mientras les platico. En segundo tiempo nos dieron una crema de calabaza muy, muy buena. Para el tercer tiempo hubo dos opciones que era un filete de res en costra de chorizo o lo que me tocó a mí que fue chamorro adobado con salsa de hummus de garbanzo que estaba indescriptiblemente bueno. Lo hacen una vez al año, entonces la verdad es que si el año que entra pueden ir alguno de ustedes, vale mucho la pena. Puedes comprar los boletos desde 700, 800 pesos. Conforme se va acercando la fecha del evento van subiendo de precio, entonces lo mejor es comprarlos como que en preventa porque la verdad es que lo haces por una buena causa. Pasas un excelente momento con todas estas personas que estamos ahí poniendo cada quien nuestro pequeño granito de arena. Yo hice este video porque no encontré ningún video que promocionara el evento, entonces pues a lo mejor con esto puedo hacer que alguno de ustedes el año que entra se sume a esta labor que están haciendo que la verdad me parece maravillosa. Amigos, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego.